Aquí estamos nosotros con esta impresora móvil que está al servicio de la comunidad donde ustedes pueden salir y traer sus tareas de los niños y si no tiene internet pues también. El deseo de ayudar ha hecho que el ingenio floreciera en los esposos Méndez, quienes adaptaron un cable a su pick-up para que la energía llegue a la impresora y computadora. A causa de la pandemia los niños reciben sus guías escolares virtualmente, pero no todos tienen el dinero para imprimirlas. Así que Wendy y Rodolfo, quienes son pastores del tabernáculo bíblico Amigos de Israel de Majucla en Cuscatanzingo, decidieron recorrer su comunidad para echarle una mano a los alumnos de escasos recursos. ¿Qué haría Jesús? ¿Se quedaría en su casa sin salir porque no hay que contaminarse? Quisiera ser de bendición para otros y eso lo hemos ido aprendiendo en el camino. Si no tiene internet pues también nosotros se las podemos bajar. Con un micrófono anuncian su llegada para que las mamitas sepan cuándo salir. Ellos buscan en la página del Minet las guías que corresponden a cada grado para imprimirlas. Hermana, necesito la guía de Palfuraria 4. Bien, porque nos ayuda en estos momentos. Además, en sus celulares investigan las tareas encomendadas e imprimen la información. Esta familia y servidores de Dios hacen esto con mucha pasión. Esto es retribuir realmente lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas, ha transformado nuestra familia. Hemos sido bendecidos. Sin duda, son personas inspiradas por Cristo. Y gracias a ellos, muchos niños tendrán un 10 de calificación. Y al son de esta alabanza, acompañan sus recorridos por las calles de esta comunidad. Para que los chiquitines envíen sus tareas a tiempo. Desde la urbanización Majucla, Princela Portán, Código 21. ¡Gracias!